Ah, felicidades porque mataste a Abel, Caín, desterrado, vivirás, por lo que hiciste. A los del tiempo de Noé, ¿los castigó Dios o no? ¿Cómo los castigó? ¿Cómo? Con el diluvio universal, solamente se quedaron Noé y su familia. Bien. ¿A quién más? Los de la torre de Babel, ¿qué les pasó? Querían ser como Dios y ser una torre tan alta y querían lanzarle flechas a Dios y entonces los confundió en lenguas, muchas lenguas. ¿De ahí por eso se habla muchas lenguas? ¿Por acá no se habla? El náhuatl, dialectos, huasteco, los confundió en lenguas. ¿A quién más? A Sodoma y Gomorra. ¿Los castigó Dios también? A Sebastián fue una ciudad muy depravada, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres. Los padres violaban a las hijas, las hijas con los hermanos y Dios era un pueblo depravado, lo vamos a castigar. Y la mujer de Lot era una mujer buena, pero también la castigó, ¿por qué? Por chismosa. Por chismosa. La volvió la estatua de sal. No voltees, desobedeció y volteó. Amén. Bien. Entonces, ¿a quién más? En los últimos tiempos, ¿a quién más? Por ejemplo, a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Pah! Se cayó del caballo, quedó ciego. ¿Sí o no? Y así podríamos ir hasta llegar hasta nosotros y llegamos a una conclusión. Dios sí castiga. Castiga por amor. No castiga como castigan los narcos, ni los malos. Él castiga para que el hombre se arrepienta y viva. Amén. Así que tenemos que la enfermedad, algunas enfermedades vienen por castigo. Algunas enfermedades. No todas. Yo voy a decir muchas. Usted se acomoda en la que le toque. Amén. Viene por castigo porque mucho se le dijo que no tomara alcohol. Y usted tomó alcohol. Así que ahora usted tiene la panza perforada porque usted se tragó el alcohol. Y Dios le permite que esté enfermo ahí. Hasta que se convierta. Amén. El SIDA también viene por castigo. Sabemos que no se debe hacer eso de aquí ni allá. Y se hace porque se hace. Amén. Y a lo mejor allá en su juventud usted cometió algún aborto y no uno, dos o tres. Y ni le remuerde la conciencia de que mató a sus hijos en el vientre. Ni le remuerde. Y entonces ahora tiene esta enfermedad para que recapacite y su alma no se pierda. No se pierda. Usted está pensando solamente en cómo me voy a curar, cómo me voy a curar. No ha pensado cómo me voy a salvar a través de esta enfermedad. Así tenemos varias personas en el Antiguo Testamento que el Señor les permitió un castigo para su conversión. Otro punto de la enfermedad. No todo es castigo. Yo sé que vienen desveladas, pero a mí en mis retiros no me gusta que me estén haciendo así. Yo pienso como que me está coqueteando. Está bien que no esté tan peor el mono, pero póngase correcta como está. O se duerme o despierta. Pero ojitos no quiero. Amén. Bien. Otro punto de la enfermedad que tenemos. Muy importante. Dios castiga. Dios castiga, dijimos. Permite el castigo. Lo permiten. No castiga. Porque en realidad el castigo nosotros lo atrajimos. Adán y Emma lo atrajeron. Lo llamaron. Lo hicieron. Dios solamente se los... Les permitió la corrección, el castigo. El pueblo de Israel también fue castigado y amonestado. Cuando allá con Moisés se reveló. Nos trajiste al desierto y aquí comemos ajo y cebolla. Y allá en Egipto siquiera teníamos que comer. Y entonces Moisés rompió las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Y lo trajo vagando el Señor en el desierto. Bien. Así que ya llegamos a una conclusión. Es a veces castigo del Señor. A veces se va a la hechicería, a la brujería. A veces se invoca a Satanás. A veces trae usted en la bolsa, bolsitas rojas de la Madre Celestina. O polvo de caravea. O tierra de muerto. ¿Sí o no? ¡Ey! ¡Ey! Esa que está dormida le digo yo. Despiértamela. Pero el diablo dice. Vas a ir a predicar pero te las voy a dormir a todas. Nadie va a oír. No se deje de dormir. El diablo mira ahí. Tiene uno ahí sentado al lado. A ver María Purísima, digale y se le va a ir. Cuando nosotros, el pueblo de Dios anda en la brujería y la hechicería. ¿Está cerca de Dios o está lejos de Dios? ¿Qué pretende la brujería? ¿Qué pretende? Tener poderes que sólo a Dios le corresponden. ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo? Porque quiso ser igual que Dios. ¿Amén? Adivinar la suerte. Haygan las mujeres. Dígame si mi marido me engaña. Pues si ya te la soliste que te engaña, ya te engaña. No te hagas guaje. ¿Para qué vas a gastar? Mejor cambia de look. Píntate el pelo. Ponte a hacer ejercicio. ¿Y para qué vas a ir a ver los hechiceros y los brujos? A ofender al verdadero Dios. ¿Por quién se vive? No tendrás dioses delante de mí. Yo soy el que soy. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Amén? Tú eres el que no eres. Le dijo el Señor a Sor Faustina. Yo soy el que soy. Tú eres el que no eres. ¿Amén? No hay ningún hombre sobre la tierra que tenga los poderes de Dios. Ninguno. ¿O sí? Digo porque entonces ya se hubiera sacado la lotería nacional. ¿Qué está haciendo ahí de sonso? Váyase y luego el premio mayor. 12 millones y para pasear allá a Venecia. ¿Amén? A veces hemos hecho eso. Y no se acuerda. Y ahora ya se encontró con el Señor. Y está pidiendo que lo cure. Pero no se acuerda que ofendió al Señor su Dios. Y entonces tiene que arrepentirse y pedir perdón para que el Señor su Dios vuelva a sus ojos a usted. No es nomás ya. Las mujeres que están casadas, a ver, levante la mano. ¿A ustedes les gusta que su marido los engañe? ¿Ya que no? Y que ya el viejo se quedó por allá con una mujer y otro día ella llega y como si nada, usted le anda sirviendo las enchiladitas y los tamales. Ándale viejito, no voy a ir tus cruz porque te desvelaste con tu amante. ¿Así? ¿Les gusta? Tampoco al Señor, a Dios le gusta que nosotros tengamos amantes. O crees en Cristo o no crees en Cristo. ¿Amén? ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Y entonces, por eso nos vienen a veces ciertas enfermedades de castigo. Ciertas enfermedades. Tenemos el altar ahí. Tenemos las flores para San Martín Caballero. La ristra de ajos. El vaso con hierbabuena y orcajuda. La herradura. Retrato de Pancho Villa. De Tomás Herrera. Del niño Fidencio. Hora de la Santa Muerte. ¿Dónde la canonizaron? Oigan. Porque yo no sé que haya Santa Muerte. En la Iglesia Católica no dice en ningún lado que hay Santa Muerte. Y en la historia de la Iglesia ningún Papa ha canonizado a la Santa Muerte. ¿Amén? La muerte es un paso, no es un ente ni un espíritu. Es como pasar de niño adolescente, de adolescente a joven, de joven adulto, de adulto a viejo. La Santa Niñez, la Santa Vejez al rato. Así que llegamos a una conclusión hoy. Muchas enfermedades vienen por castigo, porque hemos hecho cosas que a nuestro Dios no le han agradado. Y como nos ama tanto, esa enfermedad que no llegó, no nos la mandó Dios, la está aprovechando. La está aprovechando. Tú fuiste el que te fuiste a la cantina a emborrachar, y ahora tú tienes úlcera crónica, y Dios va a aprovechar esa úlcera crónica. ¿Amén? Tú eres la que tragaste muchos anticonceptivos, y ahora tienes cáncer de mama, pero Dios no te mandó a tomar anticonceptivos. Tú te los tomaste solitos. ¿Amén? Tú eres el que compraste los cigarros argentinos o malboros, y hay viejitos que hasta se sienten a media madrugada a estar chupando, parecen trenes. Y ahora el viejito tiene cáncer de pulmón, y tose y avienta pelotas de gargajos. Dios no lo mandó. Dios no lo mandó. ¿Amén? Pero Dios va a aprovechar eso, para que se convierta el que lo hizo. Se conviertan los que viven en torno de él, y toda la familia rece, y entonces vayamos al lugar que nos toca como hijos. A nosotros nos toca un lugar especial como hijos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos toca? El reino de Dios. Si yo, mi papá tiene ranchos y casas, cuando se muera mi papá, me tocan a mí porque soy su hijo. Y nuestro Padre Dios tiene el reino de Dios para nosotros, y ese nos toca a nosotros. Un aplauso para las dormidas. Otra consecuencia de la enfermedad. También la enfermedad viene como prueba. No hemos sido mala gente, no has sido mala persona. Toda tu vida te has portado bien. Has amado mucho a Dios, has orado, eres buen cristiano, y ahora el Señor te llega a una enfermedad. Ahora el Señor la va a tomar esa enfermedad como prueba. A ver si realmente en las buenas y en las malas me amas. A ver si vas a ser de verdad santo, porque nosotros estamos llamados a ser santos. Amén. Y los que se están durmiendo, aunque están enfermos, abran bien los ojos, porque ustedes están ya a punto de pelarse. Entonces tienen que abrir bien los ojos. Yo vine a rescatar a los que se están a punto de pelar. Amén. Es que todo es muy enfermo. Vos abra más los ojos. Ábralos más porque se puede pelar mañana. Amén. Es más le vamos a decir al Señor que el que se duerma aquí, que se pele hoy. Van a ver. De aquí va a salir con cuatro patas ahí al rato. Bien, entonces ¿cómo prueba la enfermedad? Para probarnos. Yo, en lo personal, fui probado por el Señor con enfermedades. Fui probado. Todas, por la fe que me inculcó mi madre y mi padre, las pude vencer. Todas. Pero si yo no hubiera tenido fe, y no hubiera tenido una madre tan religiosa, que me enseñó, y no hubiera entrado al seminario, quizá las hubiera reprobado. Pero las pasé por una madre. Amén. Gloria a Dios. Yo estuve ciego, estuve mudo, tuve cáncer aquí en la cara, y yo decía, el Señor me va a sanar. Y no dejaba de trabajar por él, y no dejaba de orar. Nunca me vieron llorando, ni nunca reprochándole, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Nunca. Y esto es la fe, mueve montañas. Amén. La fe, dice el Señor. Derme de un aplauso a la Virgen, hombre. Pobrecita. Hora de castigo, ahí se van a estar los tres días con ella. ¿Dónde la van a poner? Uy, vamos a cantarle a la Virgen. Un aplauso. Vamos a poner esa besita. Un retiro donde no está la Virgen, ese no es retiro. Esa es una asamblea protestante. Pero ya llegó la señora. De pie todos, mira, locos. Se llevó la Virgen. Desde el cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Vamos. Vendrás quince días, te pido en favor. Hacer de esta gruta lugar de oración. Lento, lento. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señor abogada nuestra. Vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos. Y después de este destierno, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente. Oh, clemente. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Casi... ¿Quién reza el Rosario? ¿Quién reza el Rosario? El Rosario nunca nos debe de faltar en la bolsa. Es el arma con la que en estos últimos tiempos la virgen está amarrando a Satanás. Es más, ella quiere que lo traigamos en el cuello puesto. Quiere que lo traigamos aquí. Todo el mundo debemos traer el rosario, los cristianos Es el arma con la que se amarra a Satanás Bien Le damos un aplauso a la Virgen Al rato voy a bendecir los rosarios A ver si hay un tiempo para rezar el rosario Siéntense Sigue el examen ahora, sigue el examen Así que ¿Cuántos sentidos llevamos de la enfermedad? ¿Cuántos? ¿Cuántos sentidos llevamos? A ver ¿Cuántos llevamos? No, si no aprenden yo me voy Tienen que aprender Pues para eso mejor me pongo a hablarle a la barda El primero fue Castigo El segundo Prueba Y cuando vencemos la prueba Entonces el Señor Nos defiende Y viene en nuestro exilio Por ejemplo Un día Dice la palabra de Dios El demonio Subió al cielo Y le dijo a Dios Tu hijo Job Te ama mucho Porque claro Tú le das todo Tiene una mujer bonita Tiene hijos bonitos Tiene tres hijas bonitas Tiene mucho dinero Es muy rico Porque Job era muy rico Dios no está peleado con los ricos Cuando los ricos Su dinero Lo han hecho con su esfuerzo Y su trabajo Dios los bendice con abundancia Y algunos pobres Les tienen coraje a los ricos Pues es envidia Se llama envidia Porque hay ricos Que lo han hecho Con su trabajo Que madrugan de sol a sol Y andan en el rancho Lazando la vaca Y trabajando todo ¿Verdad? Bien Y entonces le dijo al Señor Mira Le dijo Te voy a dejar Que pruebes a Job Pero no me lo toques No me lo mates No me lo toques Y así vino el demonio Y llegó con Job Y llegan y le dicen a Job Entró una epidemia en tu ganado Y se murió todo el ganado Estaba muriendo el ganado El ganado Y de la noche a la mañana Job se quedó pobre Y Job dijo El Señor me lo dio El Señor me lo quitó ¿Tú qué hubieras hecho? Ay Diosito ¿Por qué me lo quitaste? Ay ¿Por qué me castigas? Ay Señor ¿Por qué eres tan cruel? El Señor me lo dio El Señor me lo quitó ¿Amén? Después Dijo el diablo Ah Entonces no lo hice enojar Ni hice que se fuera a ver a los brujos Hacerse una limpia Para que las vacas volvieran a parir ¿Ustedes han ido a ver los brujos por aquí? Levanten la mano Porque si no la levantan Le sale el diablo a la noche Creo que todos han ido Todos los que han ido a ver a los brujos Han insultado al verdadero Dios Por quien se vive Lo han insultado Así que al rato Vamos a hacer una oración de liberación aquí Con su vela encendida Y pedirle perdón al Señor Ante la cruz Porque cuando vamos a ver a los brujos El demonio Nos comisiona Un demonio Que ande al pie de nosotros Le abrimos la puerta a Satanás Para que entre a nuestras vidas Y él cuando viene a nuestras vidas Solo viene a destruir Aparentemente Viene a ser el bien Unos días se presenta Con apariencia de bien Se reviste de luz Aparentemente Pero después empieza a cobrarse Uno por uno Por uno Por uno Despiértame esa chinita de vestido café Que está ahí Esa, esa, esa chinita Que ya abrió Ustedes chismosos les va a pasar Lo de la mujer de Job Se van a volver de sal Por voltear Luego viene y le dicen a Job Tu mujer está muy grave Y se muere la mujer de Job Y le lloró Y dijo El Señor me la dio El Señor me la quitó Estos viejos Se les muere la mujer Que bueno Y se voy a buscar otra El Señor me la dio El Señor me la quitó Amén Despiértenme ese Señor Diga el Señor me dio el sueño El Señor me lo quitó Amén Bien Luego se le murieron Las tres hijas Hubo una epidemia Y se quedó sin hijas Y las lloró Y sufrió Y todo Como todo ser humano Pero no renegó de Dios Dijo El Señor me la dio Me las dio El Señor me las quitó Y el diablo se enmuenaba Bravísimo el diablo Y otra vez subió El diablo Al cielo Mira dice Tu hijo Job No reniega de ti Porque no me has dejado tocarlo Déjame tocarlo Y verás como si va a renegar de ti Si va a empezar Y luego a barrerse Con huevo de gallina negra Vas a ver Y va a empezar a llamar A las ánimas De los cuatro vientos Vas a ver Y el Señor estaba seguro De Job Hazlo Pero no lo vas a matar Y vino el diablo A probarlo El Señor podrá tener Esa seguridad De ti y de mí No vas a renegar De Dios en las pruebas Podrá tener Esa seguridad El Señor Y fue el diablo Tocó a Job Y le entró Una enfermedad a Job Y empezó a tener Llagas Y llagas Y eran tan hediondas Sus llagas Que tuvo que irse a vivir Por allá lejos En un chiquero Hasta los perros Venían a lamerle Las llagas A Job Y Job No No Reniega Del Señor Siempre El Señor Me lo dio El Señor Me lo quitó Y hay ahí En esa historia De Job Tres diálogos Que tiene Job Con el Señor Y en los tres diálogos Él Le habla a Dios Una vez La otra Le suplica La otra Como que se Desespera Y le pregunta Pero nunca Se le revela No, 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 no Cuando Job Estaba a punto De morir El Señor Le dijo a Satanás Ya Déjalo Y lo quitó Y el diablo Hubió Amén Y Job Se empezó A recuperar Y ahora Dijo al Señor Le voy a devolver Todo lo que tenía Y pasaba por ahí Una Una reina Con Su séquito Y sus camellos Que iba de viaje Para el oriente Una reina muy guapa Vio a Job Paró a la gente Lo curó Lo estuvo atendiendo Job se recuperó No era feo Le gustó a la reina Y se casó con Job A la mujer esa Luego Le dio tres hijas Otra vez Y llegó a ser tan rico Job Que con la mirada Que con la mirada No se alcanzaban A contar los bienes Había superado La prueba Prueba superada Como dice el programa De español Prueba superada ¿Cómo se llamaban Las hijas de Job? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere ir al cielo? Nadie Un momento ya me voy ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Cómo se llaman Los doce apóstoles? En orden ¿Quién me los dice? Levante la mano Yo se los digo Los doce de corrido Les hago estas preguntas Para que aprendan Que en el cielo No entran los burros En el cielo Entran los que conocen Y viven La palabra de Dios Usted quiere ir al cielo Usted dice Que es hija de Dios Aprenda las cosas De su padre Dios Aprenda las cosas Tenga tiempo para él Lea su palabra Estudie su palabra Medite su palabra Conozca lo que su padre Dios quiere ¿Bien? Entonces puede ser Que esa enfermedad Que tú tengas Mi hermano Mi hermana Sea una prueba A lo mejor Eres un catequista Muy entregado Una madre de familia Muy buena O un laico Muy servidor Y el Señor Ahora te manda Esa prueba Para ver Si realmente Eres de él Yo he tenido laicos Muy entregados Al Señor Pero cuando Les llega la prueba Falla Fíjense Una vez Yo me puse muy mal Ya no me acuerdo De ni a qué Ando con tanto enfermo Que luego me pegan sus achaques Y estaba yo enfermo Iba a haber un retiro Era jueves santo Y creo que de la voz Porque siempre es de la voz Y yo no podía hablar Y cuando yo me enfermo Se juntan todos Los de mi ministerio Alrededor de mi casa De mi cuarto Ahí están orando Todos por fuera Yo adentro no los quiero Porque me aturden Pero se ponen en el patio Todos Ori, ori Cante, cante Todo el día Y ya que se fueron Una de ellas Muy entregada Al Señor Me dice Padre, padre Quiero hablar con usted Pase Pero no me vaya a regañar A ver qué No me va a regañar Bueno, depende Que me vas a decir qué Es que fíjese que Aquí en el ranchito Fulano Hay una señora Que cura ¿Cómo? Pues es que yo la traje El otro día Usted no se dio cuenta Pero la señora Vino a ver a su casa Y dice que fuera de su casa Hay unos perrotes Así como 20 perros Válgame Y entonces la señora Está loca Le dije Yo nomás tengo un chihuahueño Padre, es que le están haciendo Mucho mal Y la señora Quiere venir a hacerle Una limpia Una barrida Así le dije ¿Y cómo me lo va a hacer? Pues con huevos Y con ramas Y va a ser un círculo De fuego Y tú ya viste Ya tú ya viste eso Si padre A mí ya me lo hicieron A ti ya te la hicieron Le dije ¿Y cuántos años Tienes tú Prendiendo la palabra De Dios? Y la mujer Se le zafó El fuste Pensaba que iba yo A aceptarle Ay padre Digo Pero es que ya andaba Tan desesperada Era prueba del señor A ver si usted La pasaba con 10 Y la reprobó Se largó Luego con los amantes Sáquese de aquí Le dije No la quiero Ahora Va a tener que volver A empezar desde abajo En el ministerio Y a veces El demonio Si nos engaña Aunque andemos En las cosas de Dios Ya cuando aprieta El zapato Y el huarache Pues que se está muriendo Todo el ganado Pues que hay que echar Agua morada A todo el rancho Y allá anda el viejo Con el agua morada Echilleche Ofendiendo a Dios Lastimando a Dios Que no se me vende Nada en el negocio Que hay que echar Polvitos de la madre Celestina Y bolitas de mostaza Y agua morada Y inmediatamente Nos hace caer El demonio Y les apuesto Que aquí entre ustedes Ha de ver Alguien sentado Con una bolsita roja Alguien Y no me bajo Porque si me bajo Me voy de pechito Y le digo Tú eres ¿Eh? Así que van a tener Toda la tarde Para echar aquí Todos sus vetiches No podéis servir A dos señores El que a dos amos sirve Con uno Queda mal Amén O de Dios O del mundo Escoge Amén Y no me manden A los niños A dejarlos Tiene que ir A tejarlo La que lo fue A repetir Aquí está el Señor Viendo Mírala Así está Otro sentido De la enfermedad Otro La conversión La conversión El Señor permite La enfermedad Para la conversión Amén ¿Por qué? Porque A veces el Señor Nos ha hablado Desde niños Nacimos en una familia Cristiana Hemos ido Muchos retiros Hemos tenido Mucha palabra De Dios Y no nos Convertimos Bueno Ni en sapos No oímos La palabra De Dios Y entonces La palabra De Dios Para nosotros No nos interesa Y cuando ya Estamos enfermos Entonces la palabra De Dios Nos entra Y ahí que por eso Muchas sectas Protestantes Cuando hay un enfermo Luego luego Le caen Porque son astutos Van a verlos En el momento Que están enfermos Y ahí En la enfermedad Nosotros Reconocemos A Dios Voy a contarles Un testimonio Los que quieran Conocer Los mejores Testimonios Por ahí traigo Un librito Que se llama Malantial de amor Escrito por mí Y los que no sepan leer También viene grabado El CD Bien El testimonio De mi padre Yo vengo De una madre Muy cristiana Muy entregada A Dios Un padre No de brujerías Ni nada Eso Pero Un poco apático Él Trabaja Y trabaja Y trabaja Y trabaja Y decía Yo para que voy A la iglesia Yo le presto Mi vieja a Dios Que mi vieja Le sirva a Dios Y yo voy a trabajar Así Así que mi papá Así creció Él era puro Negocio, 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 negocio Dinero, dinero, dinero Yo me acuerdo Cuando yo le dije Que yo me quería ir al seminario Y dijo La peor desgracia Que me puede pasar a mí Es tener un hijo sacerdote Él quería que su hijo Anduviera con él En los gallos En los palenques Está dormida la señora Quítele los lentes Para ver de qué color son Sí, quíteselo los lentes Así Se ve mejor Con ojos Bien Total que A grandes rasgos Yo nunca vi Que mi padre Se confesara Nunca Le gustaba tomar Uy Era un guancharrasqueado Mujeres Nomás veía La que viera Se le pegaba Porque no estaba Feo el mono Tenía ojos verdes Saltote Era guapo Pues miren De tal palo Tal astilla No estaba Tan peor Bueno Nunca lo vi Confesar Nunca Y mi mamá Todos los días Nos ponía a rezar Desde chiquitos El rosario Vamos a rezar El rosario Para que tu papá Se confiese Se convierta Al señor Pues duró Mi mamá 35 años Casada Y no No hacía La oración Me fui yo Al seminario Ahí en el seminario Dije Todos los días Voy a ofrecer Mi oración Por mi papá Comunión Rosario Todos los días Señor Que mi papá Se confiese Yo lo quiero ver Comulando a mi papá Que se Pues nada Me ordené De sacerdote Y ahora de sacerdote Dos años Voy a celebrar La misa Todas las que haga Y alincarme En la consejación Señor Que mi papá Se confiese Ayúdame Nada Creo que entre más Orábamos Más tancho Así hay unos Aquí por aquí Ya me dio el olor Ya agacho la cabeza Uno por allá Y otro por allá Ya empezó El azufre Salir Bien Y entonces un día Que me voy Al Santísimo Dije Señor Mira tengo muchos años Pidiéndote por mi papá Hoy te vengo A pedir una cosa especial Si mi papá No se convierte Por la buena Conviértelo Por la mala Así le voy a decir Ahorita de ustedes Si no se convierten Por la buena Por la mala Pero ustedes Van al cielo Amén Y no se asusten Culebras Que no las vengo A matar Vengo a sacarlas Del agua No se me vayan A ahogar Amén Apenas tenía Ocho días De haberle dicho Eso a mi papá Al señor Cuando empezó Mi papá Enfermito Y enfermito Y ronco Y ronco Y ronco Y dar Y ronco Que le van a hacer Exámenes A ver los hijos Del señor Larga Vean para acá Su papá Su papá Tiene cáncer Terminal Tiene un mes De vida Todavía a mi No se me destapaba El don de sanidad Un mes De vida Va mi hermana Papá No le dijimos Papá Eh Te traigo Un sacerdote Para que te confieses Para que Yo no he matado Yo no he robado Tu mamá Le sirvió a Dios Y yo le di Un hijo sacerdote Le di Yo me fui Bueno Y luego otra vez O la otra No No Y tengo otra Más gallona Y le dijo Sabes que Yo le voy a decir La verdad A mi papá Papá Te traigo un hijo Para que Un sacerdote Para que te confieses No Dijo Para que Yo no he hecho Nada malo Además Ni me estoy muriendo Dijo Porque muchos De los señores Creen que se tienen Que confesar Hasta que se están Pelando Ya pa que Si ni siquiera Pueden decir Los pecados Parecen cotorros El padre Ni oye Lo que dicen Mira Esa señora Se quiere morir Ahora Mírala 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 Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David No se duerma Bien Le dijo Mi hermana Pues si Te estás Muriendo Y lo Mi papá Le dijo Como la zarita De la gaviota Como así Se la vieron La gaviota Como así Decía la zarita Y mi papá Dijo Se le zafó El fustipi Se quedó Callado Un buen rato Que Te traigo Un sacerdote No 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 quieres Un sacerdote No Yo tengo El mío Yo tengo Un hijo sacerdote Tráeme Mi hijo sacerdote Amén ¿Cuántos años Oramos? ¿Cuántos? ¿Cuánto tienes Tú orando Por tu hijo Por tu esposo? Ya te cansaste Me hablaron Yo era el rector Del seminario Mi papá Se quiere confesar Contigo No hombre Le digo Llévale otro No Él quiere contigo Ahí voy Iba yo enojado En el avión Dice Ahora Ahora que se está pelando Se quiere confesar Tanto que rezamos Por él Y ahora si Quiere confesarse Pero no le voy A preguntar Llegué Y lo besé ¿Qué tal papá? ¿Qué tal? ¿Qué me mandaste A llamar papá? No me mandaste A llamar Me lleva La que me trajo Entonces saqué Vine Y ya me senté Y dije Empecé a orar Saqué mi libro Señor Yo quiero Que él me diga Confiésame Yo no le voy A decir Él me tiene Que decir Seguía leyendo Y volteaba Y veía a mi papá Tan bueno el pinto Como el colorado Decía yo Pues no le digo Tú me vas a decir Pues no le digo Y ahí estamos Así Y daban la una Las nueve Las diez Las once Señor Ya me quiero dormir Bájalo del caballo Ya Y sentí que el señor Me dijo Bájate tú Tú te tienes que bajar Del caballo No yo no Él Tú Tú eres el sacerdote Tú bájate del caballo Sí pero Él se tiene que bajar Que tú te bajes Decía el señor Y a él le digo ¿Qué papá? ¿Te quieres confesar? Y Y Y Y Y Y Así le hacen Cuando se están pelando Señores Y Y Y Y Bueno le dije Ahorita no soy tu hijo Ahorita voy Después también la de gris Esa aprendió a dormir derecha Esa que está ahí de gris ¡Ey! Mírala Aprendió a dormir derecha Todas las misas del domingo Hay quienes aprenden a dormir derechas Y otras con los ojos abiertos ¿Se quiere confesar? A ver A ver ¿Quién se quiere confesar conmigo? Levante la mano No A usted no Porque estaba dormida No yo Se la perdió Y ahorita que pase No la voy a tocar A las dormidas Llevo una Dos Tres Esas no las voy a tocar No yo viaje Imagínense Desde ayer salí Desde las seis de la mañana Y llegar a las Once de la noche Para venir a ver Pura vieja jetona No Tomando pura cacahuata y coca cola Todo el día No Ahora oye la palabra de Dios Al fin que si no se alivia Cuando menos se va contenta Bien Empecé a confesar a mi papá Esta noche Le dije Papá ¿Y no quieres que te traiga un sacerdote? Para que te confieses más a gusto con él Y me contestó ¿Y quién me va a perdonar con más amor que tú? Que eres mi hijo Ahí estaba el milagro Y el fruto de la oración De tanto tiempo Amén Tanto tiempo Aquí tuve a mi padre Escuchándolo Era la parábola del hijo pródigo Volteada En ese rato yo era su papá Y él era mi hijo Él me había dado La vida de la carne Yo le estaba dando La vida del espíritu Mi papá se arrepintió Se confesó Duró un mes Comulgando y recibiendo el cuerpo de Cristo Y al mes El Señor se lo llevó Amén Así que la enfermedad es para conversión Si él nunca se hubiera enfermado Quizá no se hubiera confesado Y hubiera muerto en un choque O una volteada de autobús Y a veces nos deja el Señor postrados en cama Un buen tiempito Para que nosotros nos confesemos Nos arrepintamos Devolvamos el bien Hay quienes les han quitado la herencia A los hermanos Y están muy a gusto Comiéndose la herencia Pues hay que darle su parte a cada uno Antes de irse Yo digo que ya después de los 50 55 años 60 Ya hay que empezar a preparar el viaje al cielo Y no se ría El promedio de la vida del hombre hoy es De 62 años Y el promedio de la vida de la mujer De 70 Siempre las viejas viven más De 70 Tienen más chance ellas No se pongan ustedes tristes los hombres El Señor les da más chance a ellas Porque por ellas entró el pecado Y entonces ellas tienen que orar más No se chiflen tanto Ahorita las deschiflo Bien Hay que preparar Nuestra ir al cielo Y no solo Tan solo los de 50 y 60 También se van los jóvenes También Bien Bien ¿Cuántos sentidos de la enfermedad llevamos? ¿Cuál y cuál? Primero ¿Cuál es? Castigo Segundo Tercera Conversión Se están aprendiendo Para que vayas aprendiendo En cuál está tu enfermedad Bien Viene otra muy hermosa Santificación La santificación Pero ¿Por qué estoy en esta silla de ruedas? ¿Por qué no me curan? Para tu santificación Ahí puedes orar Ahí puedes bendecir Ahí puedes hacer tantas y tantas cosas Amén Por ejemplo Luisa Picarreto ¿Han oído hablar de Luisa Picarreto? ¿Se han oído hablar de Luisa Picarreto? Una jovencita de 18 años Muy entregada al Señor desde chiquita Ella no andaba enseñando pierna, pechuga y paleta Era ella entregada del Señor Además era bella Muy bella Luisa Picarreto 18 años tenía Una mañana despertó Y oyó un gran ruido Por afuera de la calle Gritos y ruidos Cuidado que aquí llegué como el maestro Y entonces salió al balcón Y se asomó Y el Señor le dio la visión De la pasión Iba pasando Cristo Los soldados Goloboteaban Se caían Y la virgen Y ella empezó Luisa a sentir dolor Y dolor aquí Y en su balcón Se para Jesús Y le dice Luisa Me ayudas a salvar la humanidad Sí Señor Le dijo ella Y ya La visión se quitó Y Luisa desde ahí No se pudo mover Luisa duró Treinta y tantos años Acostada En la cama Rezando Orando Y era conocida En toda la región Y venía gente De todos lugares Para pedirle a Luisa Consejo Para pedirle a Luisa Bendición Luisa se santificó Amén Santa Rita de Casia Tenía un viejo Así como el de muchas de ustedes Borracho Peleonero Corajudo Bravo ¿Quién tiene viejo corajudo? Levanten la mano El fin que aquí no les pega Les va a pegar allá afuera Aquí yo lo controlo A encomiéndeselo Santa Rita de Casia Hombre Y Santa Rita de Casia No dejaba al Señor Ni dejaba al marido Porque hoy es la receta Se porta mal Lo dejo Digo Lo voy a convertir Y oraba Y oraba Por el marido Nada de las soluciones De hoy Que el divorcio Y que el aborto Y no sé cuánta cochinada Hacen hoy No, no, no No lo dejo Y oraba por él Y Dios venía En su auxilio Dios la protegía Parece así que hay una anécdota Que un día Santa Rita de Casia Puso la mesa Con manteles Todo Y los platos Y todo bien bonito Porque así quería el viejo Que estuviera en la mesa Y cuando el viejo Iba entrando allá Ya ella Andaba así Y yo que ya iba entrando Por el portón Y vuela una gallina Y rap Se hace popó Arriba de la mesa Y Santa Rita No hay yo que hacer Y agarra un plato hondo Y tapa la popó Y llega el viejo Y ella se acerca Y le dice ¿Qué te falta? Le dice ¡Mierda! Aquí la tienes Le dijo Dios vino a su auxilio Ven Dios la ayudó La gallina se la echó Pero ella no dejaba de orar Amén Otra vez Santa Rita Esperaba que él se durmiera Y se levantaba de puntitas Y se iba al otro cuarto A orar Y ella oraba Grandes horas en la noche El viejo dormido allá Un día que despierta Y dijo ¿A dónde se fue esta? Y se para Y agarra el machete Y ahí va Y se oye Y se ve luz Abajo de la puerta Y oye que Rita decía Amado mío Oh sí Mi señor Haz de mí Mi señor Lo que tú quieras Me está engañando Con otro Esta Ahorita la voy a matar Sí amado mío Toma mente tus brazos Toma mi corazón Mi corazón es tuyo Mi señor Mira a mí No me ha dicho así Y así le dice a su amante Y abre la puerta Y sale Y Santa Rita Está en el aire Elevada en el aire Frente al crucifijo Y el del machete Se quedó así Y no le quedó más Que irse hincando Amén Se convirtió también Amén Pero ahora ¿Qué hacen las mujeres Con el marido? Que te mantenga tu madre Que te mantenga la tuya ¿Sí o no? ¿Se la raya No las con otra ¿Por qué no? A ver Levanten la mano La que le ha rayado La madre Al marido Pues De viva voz No dijo la señora Pero en secreto sí Y los señores también Les encanta también Pelear Pero son todos infieles Son infieles Pero bien celosos Que ella no vea a nadie ¿Por qué no? Si tú ves También que ella vea Tú te echas Taco de ojo También que se lo eche ella ¿Sí o no? Este padre Nos vino a brotar Las viejas No, no, no Porque la palabra de Dios Dice No le hagas a otro Lo que no quieras Que te hagan a ti Una vez me llega Un hombre Y me dice Padre Vengo bien enojado Quiere que me dé un consejo A ver si se sientan A ver si se sientan ustedes Para que no le tapen A las de atrás Ahí en el zacatito Siéntense Siéntese No le dije Ríase conmigo Le dije Siéntese Agáchese Ándele Agáchese Rápido ¿Estás sorda o qué? No sabe Que si usted es tancha Yo soy más Ándele ¿Qué le va a pasar Al calzón blanco ahí? Luego lo lava Aquí hay harta agua Ahora también Tú chiquilla Aplástese también usted Así oye Pues quiero verlas a todas También usted Aplástese Está siendo de parada Ahí de florero Siéntese Bien Y entonces Llega Vengo bien enojado Padre ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Fíjese que mi mujer Me engañó ¿Y tú cómo sabes Que te engañó? Me lo dijo ella Y estoy bien enojado Padre Porque yo la quiero mucho Y yo la quiero dejar Padre A ver, a ver ¿Y por qué dices Que ella te dijo Que te engañó? Pues si ella me dijo Que me había engañado ¿Y por qué te engañó? Pues ella dice Que porque yo también La he engañado Y si la he engañado Pero nunca me ha visto Padre Nunca te ha visto Pero si la he engañado Acá Como dijo Vicente Fernández Acá entre nos ¿Sí o no? Pues sí padre Pero no me ha visto Pero sí o no Pues sí padre Y como cuántas La has engañado tú Un padre Como 60 Me dijo Pues mira Le dije Le debe 59 Ya se cobró una Tampoco se vayan Ahorita Ustedes a vengar Es nomás Para que él entienda Que no le hagas A otro Lo que no le hagas A ti Lo que no te hagan A ti No vayan Ahorita Todas las mujeres A buscar venganza En lugar de retiro Se va a volver Otra cosa esto ¿Verdad? Bien Para también Que los señores Reflexionen Que lo mismo Que ella siente Lo mismo Que sientes tú Si a ti A ti te gustó Mucho Aquella muchacha Porque tiene bonito Cuerpo Y Ojitos bonitos Y ya Tu mujer Pues ya Aparece la canuta Pues sí Pero tú buscate Tu canuta Y tú te aguantas Porque también Ella A ella también Le gustaría Tener a Latin Lover Y tú también Tienes la panzota Hasta acá Y En la noche Roncas como puerco Entonces Ella también quisiera La Latin Lover ¿O no? Así es que Se aguanta Amén Y aplaudanme las viejas Porque las estoy defendiendo Amén Bien Pero estábamos Con la santificación De Santa Rita Santa Rita pues Sufrió mucho Con ese hombre Lo pudo dejar Pero a ella Le sirvió Para santificarse Y no conforme Que un día Le dijo Señor Dame una De tus llagas Y el Señor Le envió Una espina Y siempre trajo La llaga Aquí De su espina Le olía Tan es así Que cuando el Papa La citó Ella no pudo ir Porque Le olía Mucho Su llaga Así encontramos También a San Francisco Con sus estigmas Al Padre Pío A varias personas Que han sufrido Para la santificación Del mundo Juan Pablo II En sus últimos días ¿Cómo sufrió? Un aplauso A Juan Pablo II Fuerte el aplauso Así que la enfermedad Hermanos Llegamos a una conclusión Lo mismo Nos acerca A Dios Que nos aleja De Dios ¿Cómo nos aleja De Dios La enfermedad? Cuando andamos Nosotros Por otros caminos Brujería Hechicería Espiritismo Vicios Nos aleja De Dios Todo eso Nos aleja De Dios Amén Y que Prenda la vela De las siete potencias Y que la vela De desátame Yátame Todo eso No es de Dios Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre ¿Por qué me está yendo Tan mal? Porque tú no tienes Un solo Señor Tienes varios señores Tú te barres Con ajos Tú regas Aguas moradas Tú tienes La sábila Macho Y la sábila Hembra Tú en el año nuevo Te pones calzones rojos Entonces Por acá no se ponen Calzones rojos En el año nuevo No Para que las amen Por allá Todas andan De calzón rojo Hasta en barata Los ponen en la tienda Amén Tú te cuelgas Fetiches En la En la En el pecho Shhh Shhh Vamos a esperar Que se calle La señora De blanco Bien Usamos Fetiches En la casa Nuestra fe Es una De mezcolancias Nos confesamos Cuando queremos Vamos al templo Cuando queremos Hay 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 diferentes Tipos de cristianos Los cristianos Canguros Los que andan De fiesta En fiesta De boda En boda Los cristianos De las ceremonias Padre Quiere una misa Si Para quien Para mi hija Va a cumplir 15 años Y tú De donde eres De aquí padre De aquí Hasta le hacen así Como que Es pecado Que el padre Sepa de donde No es Pero yo nunca Te veo en misa Pues es que a veces Vengo a veces no Ah Y a que hora La quieres A tal hora Y hacen la misa Cuanto me cuesta Dicen Shhh Míreme Cuanto me cuesta Ustedes quieren arreglar Con dinero todo Y lo pagan bien Poguito Ni siquiera pagarán bien Bien Y llegan a la misa Y llega la muchacha Con el arote aquí Y el vestido ese Verde melón Que se pone Y ahí va Tan 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 Y luego Lleva 15 muchachos Relambidos de gel Con una corbata negra Y Tan Tararan 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 El escotote aquí Encuidad A la hora de la comunión No va a comulgar Nadie La quinceañera Vas a comulgar Y no me confesé La mamá No me confesé Nadie se confesó ¿Qué fue la misa? Un teatro Quieren tener al padre De teatro Allá en mi pueblo no Yo no soy teatro De nadie Quiere misa Se confiesa Oye retiro Y va por donde Dios va Porque De que lo friegue a usted El señor Y que me friegue a mí Pues que lo friegue a usted A mí no Amén Se enojan con los padres Porque no les hacemos la misa ¿Sí? Yo no Que se enoje 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 El que quiere a Dios No se enoje Amén Una vez me llega un hombre Y me dice Padre Vengo a ver Pues que quiere Se acaba de morir mi esposa Quiero que me haga la misa Si como no la quiero La quiere cuando Pero la quiero en mi casa En tu casa Le dije ¿Por qué en tu casa? Porque es un gusto mío Yo quiero que la misa Sea en la casa ¿Dónde vives tú? Aquí a media cuadra De la iglesia ¿Y cómo yo nunca Te he visto en la iglesia? Pues no tengo tiempo Yo trabajo en el ingenio Aquí le echan Toda la culpa al ingenio Aquí hay ingenio también ¿Verdad? No, pues también Le han echado la culpa Al ingenio Bueno No, le dije En tu casa no te la hago La traes aquí Cóbreme lo que quieras Me dijo Así le dije Órale pues Si te la voy a hacer Prepara todo ¿Cuánto me va a cobrar? Un millón de pesos Un millón de pesos Son muy maldicientos allá Dicen que por acá No echan maldiciones ¿Será? ¿No echan maldiciones por acá? ¿Sí? Ya las vi que sí Un millón de pesos Tú dijiste Cóbreme lo que quiera Y como yo soy un padre Que ando por toda la república Y el continente Pues no es lo mismo Cornelio Reina Que Luis Miguel Te cobro Un millón de pesos Nombre de hijo Y que se va Como a la hora Que me entra La llamada del obispo Padre Moisés Sí señor obispo Oye padre Que tú estás cobrando Un millón de pesos Por una misa Sí señor Oye pero tú ya Te volviste Bucú Mira se quiere morir Otra vez esa señora ¡Ey! Dale señor El descanso eterno Dale señor El descanso eterno Bien Ya les aburrí Para irme Pues yo veo Que se están durmiendo Hombre ¿Qué es eso? Bien Entonces dice Pero ¿Cómo vas a cobrar Un millón de pesos Moisés? ¿Estás loco tú? Mire señor El hombre vive A media cuadra De la iglesia Nunca viene a misa Dice que quiere la misa Porque es un capricho De él Un gusto Y que yo le cobre Lo que yo quiera Se quedó el obispo callado Bueno Mejor cóbrale dos millones Tío ¿Quieren sus gustos? Amén ¿Cómo estamos nosotros En nuestra iglesia? ¿Cómo estamos En nuestra iglesia Toda dividida Fraccionada Unos contra otros ¿Qué es Lo que nos aleja Del señor? Toda esa mezcolancia Que traemos Queremos todo Bodas Quinceañeras Bautismos Todo Pero todo revuelto ¿Cómo andamos? Vamos a misa a jetearnos A dormirnos ¿Por qué no me ponen Unas gradas aquí? Porque yo siempre Acostumbro bajarme E ir a despertar Las que están dormidas A ver si para mañana Me ponen aquí unas gradas Más me van a sentir al lado Las convierto en sapos Así Y a otras en conejos Otras en En puerquitos Otras en pollos Así al último Así queda Aquí un animalero Bárbaro Bien La brujería pues La enfermedad cuando no está Bien centrada la persona Nos aleja de Dios Nos aleja de Dios Pero cuando conoce a Dios El hombre Lo acerca más a Dios Lo acerca ¿Para qué? Tiene que abrir Inmediatamente El arrepentimiento La conversión El cambio El deseo De entregarse A su Señor De estar con su Señor Porque usted cree Que su Señor sana ¿Quién cree que Jesús sana? ¿Quién cree que Jesús Está vivo? Entonces tiene que tener Contacto con Él Hablar con Él Platicar con Él Amén Tiene que hacer lo que Él dice Si usted es padre de familia Dice a sus hijos En mi casa se llega A las ocho de la noche Usted es menor de edad A esa hora Tiene que llegar el hijo Aquí se come a las dos Dice la mamá No a las cuatro Uno Otro a las tres Otro a las cinco Hay orden En la casa del reino de Dios También hay orden Amén Y todos estos males Que vivimos Es para que el Señor Nos haga Reflexionar Porque de qué serviría Que el Señor Hoy Nos sanara Nos hiciera un milagro Si nosotros No conocimos al Señor Por ejemplo El que está enfermo Del estómago Porque tomó mucho Pero no conoció al Señor Y aquí En un retiro Se sana ¿Qué va a hacer luego? Ir a tomar Ya no le duele la panza Ya va a tomar ¿Si o no? No conoce al Señor El Señor le hace el milagro Y conoce al Señor ¿Qué es lo que va a hacer? Seguir al Señor Y hacer que otros Sigan al Señor El Señor viene repartiendo milagros Nomás No echéis Las perlas A los Cerdos Así dice la palabra de Dios ¿Tú le quieres entregar el corazón al Señor? Entonces el Señor Hará contigo un milagro Vienes nomás Porque quieres sanar Entonces el Señor contigo No hará Nada Lo primero que quiere sanar El Señor es tú Corazón Él no sana de afuera para adentro Él sana de adentro para afuera Amén De adentro para afuera Así que piénsale bien ¿Qué le has venido a pedir al Señor? El Señor te va a pedir mucho Te va a pedir tu lenguaje Tu ropa Te va a pedir todo Tu ropa Tus modos Tus negocios Tus relaciones con amistad Todo te lo va a pedir ¿Y por qué me lo va a pedir? Porque yo soy el Señor Yo soy el que soy Tú eres el que no eres Amén Le damos un aplauso al Señor Fuerte Fuerte Punto importante para la sanidad Muy importante El perdón El perdón Perdonar Todos tenemos a alguien A quien perdonar A veces a papá A veces a mamá A veces al primer amor Al hijo A la nuera Al vecino Todos tenemos que perdonar Porque el perdón Libera Y sana El alma El odio Ocupa espacio En el corazón Hagan de cuenta Que El corazón Es este Este estrado Azul Tiene que estar Vacío Para que el Espíritu Santo Se mueva Y camine Pero le empezamos a meter Muebles Y muebles Y muebles Y muebles Y muebles No hay espacio Para que se mueva Le metemos el odio El rencor Las maldiciones Los vicios La pornografía Etcétera Etcétera El Espíritu Santo No se nota Está lleno ¿Cómo se va a mover Ahí el Espíritu Santo? Así que hay que empezar A sacar Todo el tirichero Del corazón Amén Todo el tirichero Y entonces El Espíritu Santo Empieza a moverse En nosotros Perdonar a quien A ver acuérdate ¿Quién te ha hecho daño? Tu papá ¿Cómo era? En tu casa Borracho Le pegaba a tu mamá Le agarraste coraje Le tenías miedo Aparentemente Le hablas Pero a lo mejor En tu corazón Hay resentimiento Para él Tu mamá ¿Cómo era? Mira Despiértame Ese que ya no me ha Le faltado un sillón Para que se mezca No tiene nada Que ver La pata Con el ojo Y es importante Hacer un análisis A la amiga Que te traicionó Les voy a contar Un testimonio Una vez A través de todos Estos años Y de tener contacto Con enfermos Y gente Yo he ido comprobando Cómo es muy necesario El perdón Y la liberación En el corazón Había sido un día Muy cansado Para mí Había andado Confesando Mucha gente Y viendo mucha gente Y ya eran las 11 de la noche Y yo me iba a acostar Cuando me empiezan a gritar Padre Y padre Y padre Era una muchacha Que venía de otra parroquia Mi mamá se está muriendo Y quiere verlo ¿De dónde eres tú? Pues de la parroquia tal ¿Y por qué no Vas a ver a tu párroco? No, pues es que ella Quiere que usted vaya Lo está pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Bueno, vamos pues Ya llega la mujer Una casita de lámina La mujer estaba Con una panzota así Mira Los cachetotes así Y esta ya se va a pelar En la casita Buenas noches Buenas noches Padre Que me mandó llamar Ya cuando se están muriendo Pasan cotorros Pues confiésense Antes cuando pueden hablar No, están muriendo Se quiere confesar No Entonces ¿Para qué me llamo? Empezó a llorar Y entonces fue la primera vez Que el Señor me dio La palabra de conocimiento Odio Aquí Odio Ah Esta tiene odio A ver le dije Este Vamos a platicar Aunque te hayas confesado ¿Tienes papá? ¿Tienes mamá? No, se me murió Cuando tenía ocho años Así toda entre Ah Al muriéndose Papá Que pegue al grito Y que empiece a llorar Y empezó A ver, a ver Para, cálmate, cálmate ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? A grandes rasgos Me contó Se quedó huérfana De ocho años Cuando tenía nueve años El papá la violó Se quedó con su papá El papá la violó Tres y cuatro veces Después un tío Después otra persona Y aquella muchachita Había crecido Entre pura violación Ya cuando fue adulta Pues ya ella Ya anduvo de prostituta Tenía cuatro hijos Y no sabía Quienes eran los papás Su corazón estaba lleno de odio Y odiaba A toda la humanidad Y en especial Odiaba a las mujeres Porque las veía Casadas con un hombre Y decía Porque ella sí Porque ella sí Tiene marido Y yo no pude tener Y las odiaba Y le vino un cáncer Tremendo De odio Empecé a orarle A ver Vamos a perdonar Venme diciendo los nombres Y me fue Estuve con ella Hasta las cuatro o cinco De la mañana Orándole La mujer se quedó Media dormida Impuse las manos Sobre por ella Se quedó media dormida Y luego abrió los ojos Y dijo Padre Tengo hambre Dije yo Esta ya se va a morir Dicen que cuando tienen hambre Ya se van a morir ¿Verdad? ¿Se han oído eso? ¿Sí? Ustedes no traen Cuando estén muriendo Para que no se mueran Bien ¿Y qué pasó? Le hablé a la hija Le trajeron de comer Y me le quedé viendo El estómago le había bajado Los cachetes se le habían bajado La mujer se anó En esa noche De cáncer Y ahora Ella es la coordinadora De la renovación En su pueblo Amén Lo débil del mundo Lo que no sirve Lo toma Dios Para que brille Su gloria Amén Tengo que andarme anestesiando La garganta De los doctores Que no tengo nada Que lo que tengo que decir Es callarme ¿Cómo voy a callarme? Y si voy a ver Eso es de Veracruz Así que el Señor Escribe Derecho En renglones torcidos Hoy el Señor Te puede sanar a ti ¿Pero para qué? Para que vayas A convertir A tu familia Para que vayas A ayudar A tu pueblo De Dios Amén Esa mujer Era hasta prostituta O es coordinadora De la renovación Lo débil del mundo Lo que no sirve Lo toma Dios Para que brille Su gloria Amén Bien No se duerma A ver Denles unas cocas Yo voy a pagar Al último voy Y no le pago Así que hermanos Tenemos que empezar A ver El perdón El perdón Es necesario Muy necesario Muy importante Otra cosa Muy importante La gracia Tenemos que buscar La gracia En la confesión En los sacramentos La palabra de Dios También Una vez yo venía A Tabasco No hay aquí Gente de Tabasco Otra Los tabaqueños Por ahí Yo venía A Tabasco Venía A un encuentro Y entonces Ya te quité Mis maletas Y todo Y cuando Ya nos íbamos A ir Detuvieron A todos Y se cerró El aeropuerto Y yo tenía Que estar en Tabasco A las 5 o 6 de la tarde En un estadio No sé qué era Había mucha gente Como 15 mil Gente creo Y dijeron No puede salir Nadie En la pista Cayó un avión Con cocaína Y ahí en Tapico Y ahí en Tapasco Nomás sale Uno o dos vuelos Para acá Así que si no lo tomaba Ese día Se perdía Ahí nos tuvieron Hasta las 2 o 3 de la mañana En el aeropuerto Yo hablé por teléfono A Tabasco Al coordinador Y le dije Mira No voy a poder llegar Pasó esto Y no nos dejan salir Y no va a salir El avión Estaba una viejita Dormida Como estas Por ahí Y el coordinador Dijo El padre No va a poder llegar Porque cayó Un avión Con cocaína Y tiene encerrado El aeropuerto Y la dieta Válgame Dios Agarraron al padre Moisés Con cocaína Le compuso Se estaba echando Una jeta Y le compuso Y se sale la viejita Y se va con otra Y le dice Vamos a hacer una cadena De oración Porque agarraron Al padre Moisés Con cocaína Y esa se va con otra Y dice Y lo tienen en la Bartolina Y ahí se fue la historia Total que rezó Todo Tabasco por mí No me pude ir Ya que le dijeron Vayanse Voy yo ahí Al Mostrador Y le digo Bueno si quiera Debe un boleto Para mañana No hay El vuelo de mañana Está lleno No le podemos quitar A alguien Su asiento Para dárselo a usted Allá está Estamos Estamos Escuchando al padre Moisés Larraga Medellín De Tambaca San Luis Potosí México Ahí hasta el domingo En Salta Barranca Veracruz 29 de febrero Del año 2008 No se podía Allá en Tabasco Se enojaron conmigo Los coordinadores Pues yo como le hacía Nimo que volara Pero era el señor Que estaba tomando eso Agarré un taxi Me fui Tomé un taxi En el centro Porque esos son muy caros Del aeropuerto Era un muchacho Altote Y ya nos fuimos Cuando íbamos saliendo Por la ciudad Yo como que perdí La noción del tiempo Y ya Como a la hora Como que volví Íbamos Este En el camino Y iba el taxista Llore Y le digo ¿Por qué lloras? Por lo que usted me dijo ¿Qué te dije yo? Le dije Usted me dijo ¿Por qué hace tanto tiempo Que no te confieses? ¿Por qué de niño Ibas a ofrecer flores? ¿Y por qué te quieres Quitar la vida? Yo te dije eso Sí, usted me dijo eso Y yo le pregunté A usted ¿Y usted quién es? Y usted me dijo Yo soy Jesús El que murió por ti En la cruz Ah, le dije ¿Yo te dije eso? Sí Y efectivamente ¿Quién es usted? Me dijo Le dije Yo soy un sacerdote Es que me dijo Muchas cosas de mi vida Dijo Y yo me iba a quitar la vida Mire Aquí traigo la carta Había dicho Que el primero Que se subiera a mi taxi Yo me lo iba a llevar Y lo iba a matar Y lo iba a robar Me iba a ir A dejarle a mi esposa El dinero Y me iba a quitar la vida Y yo me iba a quitar la vida Hoy Y a usted Me lo iba a matar Híjole Dije yo De la que me escapé Y entonces Este De repente Le da Y se mete En una terracería Y dije Ya me va a fregar este Y ahí vamos los dos Y yo calladito Entre el monte Y llega el hombre Y se para Y dice Bájese Y yo veía Dije Es un palo aquí O algo Para defenderme Pues se baja el hombre Y se arrodilla a mis pies Y empieza a llorar Confiéseme Padre Confiéseme Y empecé a confesarlo En la noche A medio monte En la madrugada Cuando le di la absolución Corrió a una estrella Amén Amén Me fui Vámonos Cuando iba yo rumbo al taxi Le dije al señor Aquí en mi corazón Señor Y por este taxista Hiciste que dejara yo 15 mil gentes En Tabasco Y me dice el señor En mi corazón De los que estaban En Tabasco Ninguno Iba a entrar Al infierno hoy Y este sí Era necesario Que dejaras Las 99 ovejas Para salvar esta Amén Y entonces Yo empecé Empecé a cantar esta canción A ver si me sale Si no me ayuda Porque hoy tú estás aquí Porque el señor Quiso que vinieras Amén Ponemos de pie El señor quiso Que hoy Estuvieras aquí Para rescatarte Para salvarte Eran 100 ovejas Que había en el rebaño Eran 100 ovejas Que el amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Al 99 Dijo en el apresco Y por las montañas A buscarla fue La encontró quimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Ungeó sus heridas Y al reír Volvió Y hoy tú estás aquí Mi hermano No por considencia Sino por Dios Silencia Dios ha querido Encontrarse contigo Yo era esa oveja Que andaba perdida Lejos de mi patria Lejos de Jesús Pero un día El maestro Me tomó Me tomó En sus brazos Ungeó mis heridas Ungeó mis heridas Y al reír Volví Las noventa y nueve Dejo en el apresco Dejo en el apresco Y por las montañas A buscarla A buscarla fue La encontró quimiendo Temblando de frío Temblando de frío A reconciliarnos A reconciliarnos con él Cambia a mi hijo Cambia a mi hijo Cambia a mi hermano Cambia al padre Cambia al presidente Pero nunca le decimos Cambia a mi señor Cambia a mi porque yo soy El que tengo que cambiar Soy yo Si yo cambio Cuantos estarían cerca de mi Deja de ser respondón Deja de ser mal hablado Deja de ser vicioso Deja de quitar esa cara De corajuda De corajuda Lo curioso Vicioso Ponte la mano en el corazón Y dile al señor Cámbiame a mi señor Pero póntela Póntela aquí Cámbiame a mi señor Cámbiame a mi Cámbiame a mi señor Cámbiame a mi Cámbiame a mi señor Cámbiame a mi No te pido que cambies a otro señor Cámbiame a mi Si tu cambias mi corazón Si tu cambias mi corazón Otros también Cambiarán Déjate Cambiar por Dios Dale la oportunidad a Dios Él te pone los medios Te ha traído a este encuentro Te pone los medios Para que tú te cambies Pone su iglesia Su palabra Los sacramentos Una vez estaba en Tambaca Y llega un muchacho Y dice Quiero dar mi testimonio A ver pásale Yo vengo desde Los Ángeles A dar mi testimonio Dime Yo era un joven Metido en las drogas La distribuía Y había llegado A tal grado También de drogarme Tanto Que no sabía Ni dónde quedaba Dice el muchacho Y un día Estaba tirado Y perdido En un callejón De Los Ángeles Y llegó alguien Alguien Igualito a usted Y me dijo Ven Lee Escucha este cassette Y el Señor Te va a liberar Me llevé el cassette Dice el muchacho Me lo puse En mi cuarto Cuando lo puse Empecé a vomitar Y a vomitar Y a vomitar Duré dos días Vobitando Y enfermo Cuando ya me recuperé Sentí que venía Que tenía nueva vida Comencé a oír hablar de Jesús En ese CD de la liberación Y ese CD Cuando lo vi Y vi la foto Era usted El Señor Tomó mi cara Y se lo llevó Ese joven Volvió a adquirir Más CDs Retírate Satanás De la misericordia Se liberó Cambió Y ahora Tiene un gran grupo De oración En Los Ángeles El Señor Lo sacó Del vicio A través de los CDs A través de los libros Yo no he ido a conocerlo Hasta allá donde estaba Él vino hasta acá Ese es también el motivo De que grabo Mis temas Mis rosarios El del exorcismo El de la liberación Cámbiame a mí Señor Cámbiame a mí Cámbiame a mí Señor Cámbiame a mí No te pido Que cambies A otros Señor Cámbiame a mí Si tú cambias Mi corazón Si tú cambias Mi corazón Otros también Cambiarán Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y así En la oscuridad De tus ojos Imagínate Jesús Que te pregunta De qué quieres cambiar ¿Qué te dice la gente Que no le gusta De ti Y a ti Que no te gusta De ti De qué quieres cambiar Y díselo al Señor Quiero cambiar Señor Porque soy muy flojo Espiritual Quiero cambiar Señor Porque Soy muy lucurioso Muy lucurioso Soy muy chismoso Muy chismosa Muy mentiroso Señor Quiero cambiar Porque criticó a todos Todos están mal Nomás yo estoy bien Quiero cambiar Porque me diste Una familia Y esa familia No la has sabido educar Como madre Y como padre Quiero cambiar Señor Porque mi Dios Es el dinero No eres tú Y así ve haciendo Tu examen de conciencia Quiero cambiar Señor Porque Aunque haya cometido Muchos pecados Sé que tú has venido hoy A encontrarte conmigo Cámbiame a mí Señor Cámbiame a mí Cámbiame a mí Cámbiame a mí Señor Cámbiame a mí No te pido que cambies A otro Señor Cámbiame a mí Si tú cambias mi corazón Si tú cambias mi corazón Otros también cambiarán Y dice el Señor Muy bien Tú pondrás Tu 30% Yo pondré el 70% Pero ese 30% Tú y yo Hazlo bien hecho Yo estaré contigo Y comienza en este momento A cambiar Quizás cerca de ti Este un familiar Un pariente Un amigo Que hace mucho Que no le dices Que lo quieres Que la quieres Quizás tu papá Hombre Ni dices a tu esposa Te quiero O a tus hijos Te quiero Si quieres cambiar Comiéncele aquí Dice el Señor Aquí frente de mí A dar amor Así que toma Qué difícil es salir De la concha De la caguama No te des amor A ti solita Mi hermana Busca a alguien Si no tienes un pariente Busca un enfermo Una viejita Es de dos en dos Viéndose a los ojos Tus ojos serán los de Jesús No es de tres Es de dos Yo te amo Con el amor De Jesús Y yo te amo Con el amor De Jesús No importa Que sean dos hombres Pueden amarse Con el amor De Jesús O dos mujeres No importa Es amor De Jesús Yo veo En ti El rostro De Dios Yo te amo Con el amor De Jesús Los jóvenes Busquen a sus hermanos A sus hijas A sus papás Busquen a sus parientes En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y con el poder De la sangre De nuestro Señor Dios Cristo A tu llamar Dazo A todos Sus espíritus Malignos Que están perturbando Esta asamblea Les ordeno Y mando Que se queden callados Y no interrumpan La presencia Del Señor Cállate Te lo ordeno En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A Tara Bajunete Y achola Baratoli Molantra Tanash Abija Mera Teranerantuka Alijari Tarabantaya Jalam Murembi Ataranach Anahara Labrantuia Y achuivea Kakaralam Tanjara Aontea Tachurigea Makara Olebe Atajara Olebe Naac Naku Carrea Atistaya Maharambara Oleantea Karanka Nekubia Oliantara Mahantara Nakini Abajaliotorota Jaliotaraba Jaliotacubia Jaliomaria Majuria Jaliuntaria Ia In nomini Patria Et filius Et Espíritus Santus Ixu Factus Debus Malditus In nomini Patria Et filius Et Espíritus Santus Ixu Factus Demus Malditus Kyrie Eleison Christ Eleison Kyrie Eleison Kyrie Eleison Todos Invoquen a Maria Todos Kyrie Eleison Christ Eleison Kyrius 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 Kyrie Eleison Christ Eleison Kyrie Eleison Pater Dechelis Deus Miserere Nobis Filis Redentoris Mundis Miserere Nobis Espíritus Santus Deus Miserere Nobis Santus Santus Trinitas Unis Deus Miserere Nobis Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Líbranos Man Tau 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 Mat Tau no tengan bien y su factus demus malditos Ave María gracia plena Dominus Tecum benedicta tu in mulieribus el benedictus brutus ventris tu y Jesús Ave María gracia plena Dominus Tecum benedicta tu in mulieribus el benedictus brutus ventris tu y Jesús Ave María gracia plena Dominus Tecum benedicta tu in mulieribus el benedictus brutus tu y Jesús Ave María carara yashiria sigan alabando al Señor yo ahorita voy a bajar a darles tres cachetadas con toda mi fuerza el Señor me ha dado poder en mi mano nomás los familiares no se vayan a espantar si se golpean o se o les sale sangre se los voy a dar con toda mi fuerza in nomini patria et filius espiritus santus en viriash carara yashiria sal de ellos te lo ordeno sal de ellas y dégalas en paz vete a los pies de Jesucristo el Señor obedece mi ya en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo si no iré y te sacaré yo a golpes los padres de Jesucristo el Señor alabando al Señor y el venido de Jesucristo el Señor en paz y del Espíritu Santo el Señor y alabando al Señor y la cara de la montaña la chica de la cara de la cara de la cara la cara de la cara de la cara mara maravillante caranca lecuyo leantara maravillante la gira agotaraba agotar guía agotaria maguria agotaria agarayas que vería Los que puedan acercarse aquí para echarles algo bendita No tengan miedo, Jesús está aquí Acérquense, Jesús es más poderoso Él es el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te lo ordeno, sal de ella Yo te lo ordeno, sal de ella En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Retiren los niños, retiren los niños Pasen los niños de este lado No me espanten los niños Es un pecado estar espantando a los niños Del cielo ha bajado la Madre de Dios Cantemos el ave a su concepción Ave María Purísima Ave, ave Nuestra gente está así porque han andado consultando brujos Por eso están haciendo eso Ábrele la boca Échale la boca para acá Ábrele la boca, te lo ordeno en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Salga, sal, déjala en paz Déjala, déjala, te lo ordeno Sal de ella, ya Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María La reina del cielo La madre de Dios En orden benigna Su trono Su trono Su trono Señor Dios digna te bendecir Santificar Y exorcizar esta agua bendita Con la que serán expulsados los demonios impuros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Quién es el Señor? ¡Que se oiga! ¿Quién es el Señor? Aléjate de aquí demonio Tú no tienes que hacer nada aquí Aquí este lugar es de Jesús Amén ¿Quién es el Señor? Solo los que andan buscando al demonio Los toca Los que no buscan al demonio no los toca Amén Ave, ave Ave María Ave, ave Vendrás quince días Te pido en favor Hacer de esta gruta Lugar de oración No tengan miedo No tengan miedo Jesús está con nosotros Amén Ese es el triunfo de Satanás Espantar Pero a mí no me espanta Porque yo tengo a mi Señor Amén Quemen todo lo que tengan en su casa Que no es de Dios La reina del cielo La madre de Dios Acérquense todos para echarles agua bendita En lourdes benignos Su trono Su trono Fijo La sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo Y el poder de sus cinco gloriosas llagas Los cubra y los proteja El manto inmaculado de la Virgen María Los cubra y los proteja Y estas almas Que han sido prohibidas Por estos espíritus inmundos Se alejen inmediatamente de aquí Y las dejen Para que en gloria Un servicio a Dios Ave, ave Ave María Ave María Ave María Los voy a pedir que al ratito compren Una cruz de San Benito Se las voy a bendecir y a exorcizar Y el aceite bendito Para exorcizárselos Señor Dios Tu palabra santifica todas las cosas Por esta palabra tuya Y por el amor a tu hijo tan amado Te pedimos que te dignes bendecir Santificar Y exorcizar Esta agua Para que sean expensados Todos los espíritus malignos Que atacan y oprimen este pueblo Amén Ave, ave Ave María Ave, ave Desde el cielo un hermano Todos los mexicanos invocan a la Guadalupana 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sal de ella, yo te lo ordeno, yo te lo ordeno, ya, ixofacto de mus malditos, kiriashkara la yashidia, jaja, ibiashkara la yashia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sal de ella, sal de ella te lo ordeno, sal de ella te lo ordeno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sal de ella te lo ordeno y cállate, 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 tú eres el maldito, cállate, tú eres el maldito, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, me ponen en una escalera porque quiero bajar a darles unas cachetadas, viva Cristo Rey, viva San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, ven con tu espada bendita, a lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Santo Dios, Santo fuerte, todos, Santo inmortal, líbranos Señor de todo mal, todos, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos Señor de todo mal, podemos más los hijos de la luz, que los hijos de las tinieblas, vamos uniéndonos todos, levanten su mano, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Tráiganme una cruz de San Benito grande por ahí, cállate, eres una fantoche, no tienes nada, fantoche, cállate también tú, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ayúdenlo, agárrenla. No tengan miedo, no hace nada. Al nombre de Jesús, se dueble toda la rodilla. Señor Dios, tu palabra santifica todas las cosas, por esta palabra tuya y por el amor a tu Hijo tan amado, te pedimos que bendigas esta cruz de San Benito, te dignas bendecirla, santificala y excesosada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sal de ellos, yo te los ordeno. No se espanten, era lo que querías, Adonaz. Desbaratad el retiro. Adonaz. A tarabagunete y hacho a la baratoli molán Dratanache. A bija mira, te era en el antu cali jari tarabantaya halán. Durembéía taranacha najara. La barantuía xuibea. Cacaralan tajamontea tachunigea macarolembé. del cielo ha bajado la madre sean liberados con la sangre de cristo el señor se ha liberado sal de él libera que él te quiere cristo él trae el rosario en su cuello él trae a cristo sal de él te lo ordeno en nombre de patria de filhos espíritu santis deus amén y las carayas siria ahora ya sirias carayas esta niña ya está siendo liberada y las carayas siria y las carayas siria ahora ya siria ustedes los que están siendo poseídos ustedes tienen que renunciar en su alma ustedes tienen que correrlo ustedes alabanzas al padre alabanzas al hijo alabanzas al espíritu santo abe a varia ave varia de luz roberna alma de cristo santifícame cuerpo de cristo salvame agua del costado de cristo ladame pasión de cristo confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de la muerte, llámame Mándame ir a ti Para que junto con tus ángeles y santos Te alabe por los siglos de los siglos Amén Aquí está Jesús Aquí está Jesús Arrodillense, demonios Aquí está Jesús Arrodillense Aquí está Jesús Miren, si no se calman Ante la presencia de Jesús Entonces no son demonios Es histeria El demonio respeta a Jesús El demonio lo respeta Entonces es pura histeria y farsa de estos No tiene nada No tiene nada El demonio se calla y se arrodilla delante de Jesús El demonio se calla y se arrodilla delante de Jesús Si no lo hace, es farsa Es farsa Sáquenlos y quévenlos a internar Tan mal de la cabeza Si fueran endemoniados Si fueran endemoniados Se arrodillaron El demonio se arrodilla a los pies de Jesús Porque reconoce que es el Señor No tiene nada No tiene nada Vamos, Padre, vengase Véngase, mírate, mira Véngase, vénase conmigo ustedes Véngase todos A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Todos cantando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te pido que abandones estas almas A ver, reténmeles un tanto por ahí Quería estar ahí a Shira Habrá ahí a Shira Abranme paso Sal de ella, yo te lo ordeno En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sal de ella Abra yash, karayash, shiriyash Sea bendito el nombre del Señor Sal de ella Sal de ella, yo te lo ordeno Agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús es tu Señor, míralo Aquí está tu Señor Aquí está tu Señor Míralo Señor Jesús te juntar A un tiempo El altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir Amar y recibir Amar y recibir A quien por mí Quiso morir Vomita Altísimo Señor Vomita Que supiste Juntar Sal de ella A un tiempo En el altar Sal de ella Sal de ella Sal de ella En el nombre del Padre De mi Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Sal de ella Sal de ella Sal de ella Sal de ella Míralo 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 Cállate Queda mudo ¡Suéltala! Aquí está Jesús ¡Suéltala! 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 Echale agua Arrodillate Arrodillate Delante al Señor Se van poniendo de rodillas Abuela Tu misma recházalo Recházalo tú Jesús mi Señor Jesús mi Señor Repítelo tú ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Sal de allá, te lo ordeno En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Sal de allá Sal de allá Agua Arrodillate y mira a Jesús Sacramentado Abre tus ojos y mira a Jesús Ábrelo Aquí está Jesús Invoquen a la Virgen Del cielo ha bajado La Madre de Dios Cantemos el Ave A su Concepción Todos Ave El nombre del Padre Bájale tu voz Ave María Denme chance Ave, ave Ave María Pásase para allá Y jale el brazo La Madre de Dios Cantemos el Ave A su Concepción Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Tu misma Rechazalo tu misma No te quiero golpear En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Sal de allá Yo te lo ordeno Este es Jesús tu Señor En el nombre del Padre Cállate, cállate Cállate, cállate Ni que nada Sal Jesús está aquí Aquí está Jesús Sal de allá Mira Tu Señor Este te está jugando Esta es del Señor Abándola ya ¿Cómo te llamas? Asmoreo Sal de allá Sí, mira Aquí está Jesús Este es Jesús de Nazaret En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te lo ordeno Sal de allá Santo Dios Que nada Cristo es tu Señor Si es Jesús es mi Señor ¡Viva Cristo Rey! San Miguel Arcángel Príncipe de las Milicias Celestiales Aquí está tu Señor Aquí está tu Señor Míralo Sal de allá Aquí está tu Señor Aquí está Jesús Aquí está Jesús Aquí está Jesús Sal de allá Yo te lo ordeno En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Santo Dios Sal de allá Kiria Leysen Kiria Leysen Kiria Leysen Kiria Leysen Kiria Leysen Al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla En el cielo y la tierra y los abismos Toda lengua proclama Que Jesús es el Señor Es el Señor ¡Págetela! Kiria Escarabaya Ábrele el músico Ábrele la boca Ábresela Y le voy a dar unas cachetadas de esas que se dan Ábrela o te las doy Trágatela o te las doy Y repite Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Grítalo! ¡Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Cristo Rey! ¡Jesús es mi Señor! ¡Cristo Rey! ¡Sí Señor! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Liberada en el nombre del Señor Sea cubierta con la sangre de Jesús el Salvador Ella puso de su parte Nosotros no quieren poner de su parte Nosotros seguirán siendo atacados Los que ponen de su parte quedan liberados Todos los que están tocando Son protegidos Con la sangre de Jesucristo el Señor La sangre poderosa de Cristo te cubre y te protege El corazón inmaculado de María se tovaluarte Pero yo estoy en Santa Marta Y renuncio a su pecado Pero yo no lo pide Yo no lo pide Yo no lo pide Pero no lo pide Renuncio a su pecado Pero Jesús es mi Señor Yo estoy en Santa Marta Y voy yo por el libro de Infernal La magia negra Pero aquí renuncio Y aquí voy a salir limpio Pido perdón a mi padre Chávez Así se hace Quieren liberarse Tienen que poner de su parte Hay las que se están prestando al teatro Ahí van a seguir Esta muchacha es cosa psicológica Llévensela a un psiquiátrico El demonio se arrodilla delante de Jesús Y lo obedece Esta es una cosa psicológica Llévenla a un psiquiátrico Y impérnenla Sáquenla Se tiene el demonio Y ya se le fue Todo lo que siga haciendo Es pura farsa Voy con esta muchacha señora aquí Ella también Se liberó Ah no se ha liberado Ahorita la liberamos Agárrenle los pies Si, 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 si ¿Quién es tu Señor? Agárrenle bien las patas A ver vengan hombres Vengan hombres aquí Acá de este lado Bueno no hay hombres Cuyones Vengan para acá Aquí está Jesús No les pasa nada a ustedes Nomás déjenme entrar a mí ¿Qué va a poder más este Que nosotros hombre? ¿De quién somos hijos nosotros? De Dios ¿De quién somos hijos? De Dios ¿Y qué dijo Jesús? Expulsarán demonios en mi nombre Amén Así que yo te lo ordeno Maldito Sal de ella Hasta creo que sí Hasta creo que te vas a salir En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Tú me estás oyendo No te hagas Abre los ojos Me estás oyendo Mira Jesús Mira la cruz Dije Jesús Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás Amo a Jesús Es mi Señor Es mi Señor Amén En el nombre del Padre Agárrenla Bueno Bueno pero este pueblo está maldito ¿Qué tiene este pueblo? Sal de ahí Ya yo te lo ordeno Vas a salir de ella En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te lo ordeno Sal de ella Déjala libre Agárrenle la cabeza Le voy a dar otra cosa La sangre poderosa De nuestro Señor Jesucristo El poder de esos cinco Y de esas llavas Ate y a mordarse A esos espíritus malignos Ven Jesús Alma de Cristo Santificame Eso Agárrenle la cabeza Para allá Alma de Cristo Santificanos Corpo de Cristo Sálvanos San de Cristo Umbriáganos Agua del costado De Cristo Umbriáganos Entréguensele a Jesús Sus familiares Es tuya Jesús Dile Haz de ella Lo que tú quieras Haz de ella Haz de ella Haz de ella Lo que tú quieras Ave María Purísima Cállate En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Levanten la mano Invoquen a María Si no salen Le voy a tus pies Fuertes María 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 En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Amén El agua Ayuden Bajen las manos Y ayuden En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sal de ella Yo te lo ordeno In nomini Patria Et Filios Et Espíritu Santo Amén ¿Cómo se llama la muchacha? Yareli Tú estás oyendo Tú sola rechaza al demonio Tú sola Tú sola Dí Jesús Es mi Señor Yareli Tú di Jesús es mi Señor Yo quiero ser de Jesús Di Tú estás aquí porque tú quieres a Jesús Así que tú di Jesús es mi Señor Viga Párate Levántate Tú solita No dejes que se meta al maldito Dile Yo amo a mi Señor Yo soy de mi Señor Por equivocación Por equivocación Tú fuiste a esos lugares Tú no conocías a Jesús Pero hoy Jesús viene a buscarte Viene a cargarte Viene a encontrarse contigo Amén Muchas no son posesión Son histerias Así que apláquenlas y siéntelas Ya ya está liberada Que se confiese y que comulgue al rato Déjenme destapar la boca Porque les voy a dar las cachetadas En el nombre de Jesús ¿Cómo se llama ella? Yasmín Tú sola tienes que rechazar al demonio Tú misma tienes que decir Jesús es mi Señor Sal de ella Te lo ordeno En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Te voy a pegar Yasmín Y no quiero pegarte Tú misma di Tú misma di Amo a Jesús Repítelo Amo a Jesús No son posesiones No estás poseída Es intento Tú misma di Amo a Jesús Repítelo Amo a Jesús Dilo Amo a Jesús Repítelo Amo a Jesús Usted misma dice Amo a Jesús Usted misma lo corrió Y al se va Señor Dios Señor Dios tu palabra Santifica todas las cosas Por esta palabra Por el amor a tu Hijo Hijo de Dios Y a Dios Santifica Santifica Y exorcizar Esta hoja Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cubre a todos estos hermanos Que han trabajado Hoy Cubre al Padre A todos nosotros Liberando a tu pueblo Amén 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 Decimos todos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti y amamos Los desterrados Hijos de Eva Acérquenme los niños La sangre poderosa De nuestro Señor Jesucristo Y el poder De sus cinco Gloriosas llagas Cubra a todos Estos niños Y los libera Del espanto Y el susto Que han llevado Por estas Mujeres imprudentes Lo que más ama Es Jesús A los niños Y no les gusta Que se los espanten A maravillas Vengan para acá Hijos No tengan miedo Ya se dieron cuenta Que es poderoso No tengan miedo No lloren No pasa nada Si está Jesús Con nosotros ¿Quién va a estar Contra nosotros? Amén Aplaudanle a Jesús Los niños Jesús Jesús está aquí Jesús está aquí Todo es posible Si Jesús está aquí Jesús está aquí Todo es posible Si Jesús no pudo haber sido interrumpido por los demonios Muchos de ustedes Muchos de ustedes estaban entregándole el corazón a Jesús Todos Jesús está aquí Llévenla a que repose allá afuera Cárguenla a que reposar ahí A una palapa Denle agua Denle algo de comer Los familiares de ellos Confiésense también Saquen de sus casas Toda hechicería y brujería Todo amuleto y mugrero Que no es del Señor Jesús Jesús está aquí Un aplauso al Señor Está aquí Despierta a dos No es cierto como el aire está aquí Todo es imposible Si Jesús está aquí Todos Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Todo es posible Si Jesús está aquí Gracias Señor Le decimos todos Gracias Señor Levanten su mano todos Gracias Señor Porque has empezado a curar nuestras almas Nuestros corazones Gracias porque nos has liberado El Señor comienza a sanar de adentro para afuera Y ha sanado el corazón de todos Y especialmente de estas mujeres Estos muchachos No tenían posesión Tenían obsesión Obsesión es Un espíritu que los ataca Mas no están poseídos todavía Gracias Señor Tienen que ayudarse ustedes Familiares de ellos Sacar de su casa Toda cosa que no sea del Señor Ponerse la cruz de San Benito Confesarse Voy a exorcizar aceite El ratito Sal y agua Para que todos reguen en su casa Para que todos tomen diariamente Y confesarse continuamente Y confesarse continuamente Todos Jesús está aquí Jesús está aquí Todo es posible Si Jesús está aquí Amén Señor Vamos a pedirle perdón al Señor Todos Personal Y como comunidad Porque hemos dejado que En nuestra comunidad Haya este tipo de cosas Nunca Nunca en la historia de mi vida Nunca Y he recorrido desde Canadá Hasta Sudamérica Y Europa Había encontrado esto Tanta gente poseída Que quiere decir Que en este pueblo No adoran a Dios Tienen su fe puesta En otras cosas En la hechicería En la brujería Quiere decir que el Señor Aquí ha estado humillado Pisoteado Difamado Tal vez ustedes no Los que están aquí Pero lo han permitido En sus pueblos Así que vamos a pedirle El perdón Todos De rodillas Al Señor Todos Como iglesia Como pueblo Como bautizados Como padres De familia Y le decimos Señor Perdónanos Perdónanos Porque no hemos sabido Defender la fe Perdónanos Porque el enemigo El diablo Ha venido a poner Su trono En medio de nosotros Queremos Queremos mi Señor Que tú pongas Tu trono Y no el demonio Ayúdanos A los que estamos aquí A expulsarlo Tú eres poderoso Unge cada familia Cada padre de familia Cada madre Para que ellos sean Los primeros En poner tu trono En su casa Ayúdanos Señor Unge al sacerdote En este lugar Al padre Víctor Para que pueda Liberar este pueblo Tan difícil Bendito sea Señor Creemos que tú eres Grande Señor Hoy no lo has Demostrado Sabemos que tú Eres el Señor Y que el mismo infierno Nos estremece Ante tu presencia Por eso Inclinamos la cabeza Ante ti Señor Para decirte Gloria a ti Mi Señor Alabanzas a ti Mi Dios Bendito seas Mi Jesús Has vuelto a vencer Mi Jesús Amén Señor Algo está pasando Algo está pasando En este lugar Algo está pasando Aquí Jesús está aquí Está llegando Mi Señor Le damos un aplauso Algo está pasando Entre la multitud Alguien camina Por ahí Se oye gritar A la gente Poder grande Está llegando A este lugar Un grito de jubilo La presencia Del Señor Está aquí Es Jesús Quien sana A los enfermos Quien da la vista A los ciegos El que hace hablar A los mudos El que liberta A los cautivos Es Jesús Aleluya Señor Y es que El que expulsa A los demonios Es Jesús Bendito seas Señor Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión De mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Un aplauso al Señor Gloria a mi Señor ¿A quién iríamos Señor? Solo tú tienes palabras De vida eterna Nosotros creemos Nosotros creemos Que tú eres El Hijo de Dios Jesús el Hijo de Dios Está aquí Su presencia Su presencia Inunda Mi ser El que hace hablar A los mudos El que expulsa A los demonios El que libera A los cautivos Es Jesús Es Jesús Es Jesús Todos van a cantar contigo Migo Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame La sangre preciosa Expulsar los espíritus Validnos Amén Algo está pasando Entre la multitud Alguien camina por ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Jesús No se oye Jesús Se oye gritar A la gente Poder grande Está llegando A este lugar Amén La presencia del Señor Está aquí Es Jesús Quien sana a los enfermos Quien da la vista A los ciegos El que hace hablar A los mudos El que liberta A los cautivos Es Jesús Es Jesús Jesús mírame Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Ten compasión De mi dolor Y mírame Fuerte Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Aplausos Aplausos al Rey Sin secar Al siguiente año Le puse Y le puse Y le puse así Y ya tenía bastantes manzanas Y un día Me puse a orar Y le dije ¿Para qué quieres Esas manzanas? Y sentí que el Señor Me dijo en mi corazón En mi mente Échalas en aceite Y unge los enfermos Las mezclé Las eché con aceite Y empecé a ungir enfermos Han sanado muchísimos de cáncer Y muchísimos de sira Y de muchísimas más enfermedades Es una botellita que ustedes adquieren ahí Yo no se las puedo regalar Porque imagínense Dale a toda la república Yo las tengo a los pies del niño Jesús La cubeta con aceite La olla Lleno las botellitas Ustedes la traen aquí Se las bendigo Con mucha fe Ustedes se la toman Jesús sanaba hasta con luz Y los ciegos veían Se toman el aceite en la misa Cuando yo les diga Y muchos quedarán sanos Un padre por allá En Yaquima Me mandó su pañuelo Me mandó pedir mi pañuelo Pero ¿Para qué quiere el pañuelo? Dice que San Pablo Le mandaba los pañuelos A los enfermos benditos Y los enfermos sanaban Pero yo no soy San Pablo Le dije Pues sí Me dijo la mujer Pero mi padre ya está muy grave Se va a morir Dice Deme el pañuelito Si quiera para consuelo Bueno Lo agarré Y se lo di El padre Tenía cáncer aquí El padre se puso el pañuelito aquí Me habló como a los 15 días al mes Para darme las gracias Otro día amaneció sin el tumor De ahí empezó la gente A pedirme pañuelos Y yo al principio los daba Y los daba Pero yo el día que dije No pues ¿Cuándo voy a acabar de dar pañuelos? El Señor me inspiró Que mandara a hacer pañuelitos Los guardaran Los pusieran a los pies de Jesús Y el dinero de los pañuelos Y del aceite Es para hacer un santuario Que estamos haciendo Del tamaño de este campo Ya está casi terminado Amén Compran su pañuelito Lo traen a la misa Yo se los bendigo Ustedes se lo llevan Y luego hay muchos testimonios de eso Muchos Una mujer iba a abortar Y llegó la mamá Y le puso el pañuelito Y dejó de abortar Un hombre se fue en el voladero Y lo traía El pañuelito amarrado en el espejo Y lo único que agarró Fue el pañuelito Y cuando volvió en sí Estaba él solito fuera Y el carro en llamas Y él con el pañuelo en la mano Amén Así que el señor Toma muchas cosas Para manifestarse El CD También Con la monjita Le llegó mi CD a África Se lo pone todas las tardes A los enfermos Y me llegan cartas de enfermos Que sanan en África A través del CD Y me llegan miles y miles De correos de gente Que se ha convertido En su casa En la cárcel de Honduras Llegó mi CD Y ahora hay tres mil presos Que rezan todos los días El Rosario de la Misericordia Tengo tres coronillas De liberación De la Misericordia Y Retírate de Satanás En estos lugares Yo les recomiendo Retírate de Satanás Son las oraciones Auténticas Hebreas Las primeras Que sacaron los apóstoles Todo lo que yo traigo Es auténtico La oración De liberación Es hora santa Ante el Santísimo No, es La oración de liberación Es Un viernes santo A las tres de la tarde Con quince mil Veinte mil gentes Se grabó Y se en vivo Y ha habido muchas Muchas sanidades El Señor sana Con su palabra Como ahorita sanó Muchas almas Con su palabra Sana en la confesión Con los sacramentos Sana en la Eucaristía Al recibirlas Y muchas almas Que están lejos Y no se acercan a Él Llega a ellos Por medio de un CD Lo prenden en el radio Y lo van oyendo Y de repente El Señor los toca Llegó a la cárcel De Honduras A la cárcel De Nashville A la cárcel De Río Del Río Esto va a llevar Una oración especial Todo esto Va a ser oración De exorcismo En la misa Ahorita no se los puedo Bendecir Se los puedo bendecir Pero yo quiero que aquí Se lleven todo exorcizado Por lo que veo Se tienen que llevar Agua exorcizada Sale exorcizada Velas exorcizadas Aceite exorcizado Porque ustedes Se tienen que proteger En su pueblo A su casa A su familia Amén Así es que Ahorita vamos a descansar Un ratito Nomás le vamos a cantar Al Señor Un canto Pidiéndole al Señor Y diciéndole Que Él sí puede Amén Todavía no se muevan Porque hasta el Señor Se va el Señor Y luego ya nosotros Vamos a ir Aquí están las bolsitas De sal Miren ahí Ahí traemos Tenemos que llenarnos De alegría Porque no nos va a dejar Este carajo Tristes Y espantados Están espantados Están tristes Aplaudiendo a todos Hasta los yatas Que vea ese derrotado Que no le hizo nada A la Iglesia de Cristo Que la Iglesia de Cristo Es poderosa Amén Todos estos cantos Son míos Hoy yo me acerco Clamando Para que sane Señor Toda mi vida Mi alma entera Y todo lo que quieras tú Por tanto tiempo he sufrido Nadie se apiada de mí Por más que intento Nada yo puedo Por eso hoy vengo aquí Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes Sanar las heridas De mi alma Sanar las más hondas Llegas de dolor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Aplauso al señor! Pues que pongan el pañuelito, pueden irlo sacando Quiero que durante toda la vista se lo vayan mostrando El pañuelito de la manzana, niños de esos Cualquier garrano Puro pañuelito para que el señor los bendiga a los de la manzana Hoy yo me acerco clamando Todos para que sane el señor Para que sane el señor Toma mi vida, mi alma entera y todo lo que quieras tú Toma mi vida, mi alma entera y todo lo que quieras tú Por tanto tiempo he sufrido, nadie se apiada de mí Por tanto tiempo he sufrido, nadie se apiada de mí Por más que intento nada yo puedo, por eso hoy vengo a ti Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma Heridas de mi alma Sanar las mazonas Y hagas de dolor Oh 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 Jesús, también esta banderita la bendecimos, trae la cruz de San Benito y les pido mucho a la gente que la ponga a la puerta de su casa, este es el niño de la manzana, lo pongan en su banderita a la puerta de su casa, bendita, signo de Cristo resucitado, amén. Hoy el Señor nos ha tocado, hoy yo me acerco cantando para pedirte Señor, toma mi vida, mi alma entera y todo lo que quieras tú. Por tanto tiempo he sufrido, ariesia piada de mí. Báilele, báilele, aquí ya no hay tristeza, aquí hay gozo. Por más que intento, nada he podido, por eso hoy vuelvo a ti. Sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes limpiarme, sé que tú puedes sanar las heridas de mi alma, sanarlas más hondas y hagas de dolor. Oh, oh, oh. Quejense con el Señor todos. Vale. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Solo con el quejense. Y cuando se les cierra el mundo, no vayan con esos brujos hechiceros, vayan con él. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que viene a mí nunca tendrá sed. Amén. Él es el Señor. Amén. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Amén. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el último día. ¿Quién va a resucitar con Jesús? Amén. ¿Quién se siente tocado por el Señor? Yo quiero pedirles una disculpa a las que les pegué. Pero era necesario que les pegara para que se les fuera el diablo. Amén. Así es que no se vayan a enojar conmigo, pero si no les pego se las lleva el diablo. Amén. A bailarle Señor, a ver. Ubicándole. En pecado yo vagaba, en tinieblas y en error. En la mano de mi Cristo me tocó y me salvó. Amén. Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, Cristo mi salvador. Todos. Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, Cristo mi salvador. Desde que encontré al maestro mi vida se transformó Y hoy yo vivo predicando el amor y el perdón Es por eso mis hermanos que hoy grito con amor Todos me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado justo mi salvador Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado Cristo mi salvador ¡Ay, ay, ay! ¡Un grito de julio al Señor! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Jesús de Nazaret! Si Dios ha tenido la vida sin ti no te salvará Necesitas tú mi hermano de una decisión Regresarte del pecado y a Dios pedir perdón Pues lo que él hizo conmigo contigo también lo hará Me ha tocado, Jesús mi salvador Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, Jesús mi salvador A ver, voy a ver los que fueron tocados por el Señor Tienen que dar la vuelta Si no dan la vuelta, todavía no están tocados Y los tengo que ir a tocar yo Pero él está andando tocando así, él está andando tocando así ¡Vamos! Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, mi Dios mi salvador Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, mi Dios mi salvador Yo soy un Dios de vivos, yo no soy un Dios de muertos En pecado yo vagaba en tinieblas y en error Mas la mano de mi Cristo me tocó y me salvó Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado Te estoy viendo color de rosa Me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado Cristo mi salvador Otra, 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 dígan Jesús no se quiere ir todavía Amén ¿Ya se quieren ir ustedes? Hay borrachitos aquí ¿Sí? ¿Sí hay o no hay? Es que yo les hice una canción Les hice una canción a los borrachitos Y el Señor está sanando a muchos borrachitos con esta canción Vámonos A ver todos los borrachitos Pasen frente a Jesús y Él los va a sanar Gracias por ver el video